¿Qué sucedió puntualmente con la lectura de estos expedientes y el grupo de Grande Merlo? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, en el bloque Grande Merlo, en la Comisión de Hacienda, están representados, los representan los concejales, Mauricio Canosa y el concejal Pablo Rendich. El concejal Pablo Rendich no asistió, no nos dio información de por qué no venía, siendo que eran expedientes de mucha relevancia y de mucha importancia, y sí asistió el concejal Canosa, que trabajó junto con todos los integrantes de la Comisión, mano a mano, hizo las preguntas necesarias, acompañó todos los expedientes que hoy se trataron en la sesión, todos, de hecho firmó el presupuesto, acompañó el presupuesto para el año 2015 y el presupuesto, para quienes no lo sepan, está integrado por partidas. presupuestarias. Y es un expediente que es más de mil folios. El concejal Canosa no solo acompañó el presupuesto, sino que firmó cada uno de esos folios, pero hoy, en sesión, nos vimos sorprendidos cuando se ve que al acompañar proyectos que son importantes para el pueblo de Merlo, que tienen que ver con el gobierno municipal, fue arreprendido, le hicieron desdecirse de lo que había firmado, y fue ninguneado. La verdad, hemos visto, estuvimos en presencia de cómo el presidente del bloque, el concejal Pablo Rendich, ninguneó a un concejal de su bloque, como es el concejal Mauricio Canosa, y lo dejó en banda, lamentablemente, como se dice vulgarmente, lo dejó en banda, y el pobre concejal no tuvo otra cosa que decir, como que se había confundido, que no sabía lo que había firmado, pero bueno, esto no es así. Ser concejal requiere de formación y de mucha conducción, cosa que el bloque Grande Merlo está muy carente de conducción. Nunca en el Consejo Deliberante se vio una acción así. ¿Cuál? ¿De qué acción me refiero? A firmar algo, aprobarlo, con puño, letra, nombre y apellido, y después, desdecirse, decir, bueno, no lo apoyo. Eso nunca se vio, es una falta de respeto, y la verdad, es muy lamentable para todos los ciudadanos. Usted, como una persona que compone este bloque de concejales, ¿qué le da a entender este tipo de acciones? Que a Grande Merlo no le importa el otro, la verdad que el bloque de Grande Merlo muestra que hay una gran debilidad entre ellos, hay una crisis muy grande entre ellos. Ya en la sesión pasada, el concejal Mauricio Canosa y el concejal Gianfrancesco habían votado a favor de un proyecto que hemos presentado nosotros, el oficialismo, y el concejal Pablo Rendich se dio vuelta, se enojó, podíamos ver cómo había una fricción entre ellos. Yo que tengo muchas diferencias políticas con el concejal Mauricio Canosa, la verdad que me dio mucha pena, mucha pena como ciudadano, pero también mucha pena política, porque estas cosas no le hacen bien a la política.